Con el objetivo de empoderar a los jóvenes en los procesos democráticos del país, el Consejo Nacional Electoral en El Oro se encuentra realizando varias actividades. Esta semana estamos celebrando lo que es la Semana de la Democracia. Es de mucha importancia para los jóvenes, ya que queremos incluir a los jóvenes en la democracia. Estamos hablando sobre lo que es el voto facultativo, sobre el derecho al voto. Los jóvenes están muy interesados realmente por estos temas, más que todo porque es la juventud quien debe estar en lo que es la democracia. Es importante mencionar la participación masiva de los estudiantes del Colegio Juan Montalvo, quienes están hábitos de querer conocer cómo se dan los procesos democráticos. Más que todo incentivo a lo que ellos incluyen, están incluidos en lo que es la democracia. Hay líderes acá en el Colegio Juan Montalvo, fue en el Colegio Ismael Pérez Pamiño que también estuvimos y les interesó mucho el tema más que todo. En ESIL hemos explicado esos temas, como les explicaba, lo que es el voto facultativo, el derecho al voto, la inclusión de los jóvenes en democracia y materiales en sí hemos traído lo que son carpetas, material lúdico, son unos cubos didácticos, agendas y así material que ellos puedan instruirse más que todo en los temas que estamos tratando. A nivel mundial, cada 15 de septiembre se celebra el Día de la Democracia, desde que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas lo estableció en su resolución en el año 2007 con el objetivo de fortalecer la democracia para el desarrollo de las sociedades. Marta Contento, Noticiero TV Oro.